Música Música Está muy grande está creció un montón Música 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 ¡Gracias! 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 Vale, pues ahora hay que cortar acá Eso también va para el cubo Sí Esto es naranja Es resistente, ¿no? Si se tira del pan ¿Normalmente sale de una pieza? No Por la madera o por la otra colmena Incluso de abajo también está agarrado Abajo ya se hacen una La sellan también Entonces, ¿ves? Se rompe ¿Ves? ¡Gracias! 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 Bueno, le voy a gustar ¡Veces! Quiero sacarme las cosas Estás filmándolo todo Estás filmándolo todo Unas son las que están cerradas Stop! Exacto ¿Y las otras están abiertas? Y las otras están abiertas y lo blanco son las larvas ¿Ves? Están creciendo y lo amarillo así es polen y esta acera está muy negra quiere decir que es muy vieja aquí también la bajes acá mucho bueno queda eso vamos a ver vale 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 está vale vale Hay que taparlo, porque si no se entran. Hay que taparlo, porque si no se entran. Laura, ahora es tu momento de locución. ¿Hoy? Una abeja ibérica. Qué bonito el canal. Buenísimo. ¿Quieres traerme la otra? La otra caja. Esto es lo que no debe producirse, ¿no? Exacto. La bola es. La protuberancia. Esto se formó porque no había otro cuadro al lado. Entonces ya se empiezan a extender la cera y crean bolas. Esto es todo perculado, sellado. Quiere decir que hay miel adentro. Pero también aquí estos que son rojos y naranjas, estalea real y néctar. Y lo blanco son las larvas. Esas ahí todavía las están criando, las están alimentando. ¿Ves? Aquí un cuadro estaba roto. Entonces lo quitamos. La lámina se ve que no estaba bien... Pegada. 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 Los alambres estaban flojos. Entonces, claro, eso hace que la colmena crezca. Y este colal. Sí. Entonces después para cosechar es muy difícil. Se mueren muchas abejas. Pues. Mira el boquete que tienes ahí, ¿no? Ahí está. Aquí. No. Para ahí. Debajo de eso. ¿Esto? Aquí. Ah. Sí. Esto es porque la lámina que estaba envejeciendo, se ve que se fue envejeciendo. Entonces ellas, parte de la lámina la cogieron y otras hicieron cero nuevo. Son hexágonos pero son casi círculos. Mira, con esto podemos jugar a los colonos de Catán. Bueno, Catán. ¡Oh! ¡Oye! ¿A la aclaridad? ¡Dale, con la aclaridad! ¡Oh! hay una abeja por ahí cuidado entonces los blancos son las larvas si ya ves la barbaridad de larvas que nos hemos cargado ahora hoy en mundo de agricultura esto es jalea real eso es el polen no? es más naranja eso se le echa a los productos de limpieza tiene jalea real también está resfriado no? una bombacha y eso como se cosecha? no es idea como se cosecha? la jalea y todo eso tiene un... no, yo nunca lo hice no puedo sentar el arroz no se hace mierda me echó si apagé tendríamos otra ah no, mira, uno de los botes esos que están ahí cogelo y vamos poniendo así trocitos chiquitos que después se pueden ir comiendo ¿cómo lo hice? ¿cómo lo hice? no, pues... me hago... me hago... me hago... hay una abeja por ahí Lo único de mierda es esta esquina de ahí. Pues acabamos de matar mil adultas y otras mil larvas. Esto ha sido un escapié exterminio. A ver, entonces esos hexágonos, ¿no? ¿Eso lo hacen ellas? Sí. Entonces, ¿tú la cera qué le pones? Tú le pones esa lámina... Para que tenga una base, ¿no? Sí, y ellos lo extienden de un lado y otro. ¿Y de qué son los hexágonos? ¿De cera? De cera. Producen cera, producen miel, producen jalea, producen propóleo. ¿Y el propóleo qué es? El propóleo es un antibacteriano, un sellador de los espacios. Yo digo ahí, ¿qué es lo que sella? Ah, lo negro. Esto más negro así, que es como una resina. Ese es el propóleo. No.